Música Hola chicos les habla la raza, hoy acá estamos en Forza Horizon 5 Hoy les tengo un video muy bueno, la verdad es que Forza Horizon nos está regalando un vehículo Bueno, yo ya revisé los iconos Seguramente ustedes no lo han hecho Entonces para ir a ese regalo tenemos que ir acá donde dice Mi Horizon Ok, y a Centro de Mensajes Como pueden ver yo no tengo ningún mensaje marcado pero es porque ya lo abrí Entonces tenemos que ir donde dice Regalo O Regalos, bien Acá, ahí dice que nos están regalando un Un Porsche 918 Spyder Bueno, vamos a ir a descargar Como verán no lo he descargado todavía para hacer este video para que ustedes lo vieran Bueno, ahí se supone que me lo están regalando o que se está descargando Bueno, vamos a esperar y listo Claro, no tengo más mensaje Entonces ya lo debería tener En autos Antes tenía 98 Ahora tengo 99 Vamos a ver Donde está Acá está Bueno, no la había visto, perdón Pero ahí está Así que chicos, este video es real Así que Suscríbanse para más videos Ya estaré subiendo más Así que Nos vemos en el próximo video chicos Chao, chao Ah, tenía diseño No me había dado cuenta Bueno chicos, nos vemos Chao, chao Estén bien Adiós Adiós